¿Qué es la solución de inercoacústica? Buenos días. Desde Inercoacústica, la división especializada del Grupo Inerco en el desarrollo de soluciones para el control de ruido y vibraciones en la industria, queremos presentar una de las soluciones específicas que diseñamos y fabricamos. Se trata de los silenciadores de venteo o relajación atmosférica. La principal aplicación de esta solución es reducir el ruido generado por flujos de gases a altas velocidades y presiones procedentes de descargas de válvulas, venteos, purgas, etc. Este tipo de silenciadores se diseña a medida en función de los requerimientos atenuación, caudal másico de gases, temperatura, presión, diámetro de la conexión, etc. Aquí tenemos un modelo fabricado a escala de este tipo de silenciadores. Consta de tres partes claramente diferenciadas. La primera de ellas es un difusor que se sitúa a la entrada del silenciador. Todo el perímetro de este elemento está perforado y el objetivo principal es desplazar el espectro en frecuencia desde las bajas hasta medias altas frecuencias, que son más fáciles de controlar. El segundo elemento o etapa es una cámara de expansión, un plenum revestido con material absorbente en su interior, cuyo objetivo es reducir el ruido en bajas y medias frecuencias. Además, con el revestimiento conseguimos evitar que se radie el ruido a través de la carcasa del silenciador. La tercera y última parte se trata de la etapa disipativa. Esta etapa dispone de varias configuraciones geométricas de material absorbente y actúa principalmente en medias y altas frecuencias, transformando energía acústica en energía calorífica. Esta etapa puede tener varias configuraciones. La primera de ellas es coronas, aquí tenemos tubos perforados, rellenos de material absorbente en su interior. Con este tipo de soluciones conseguimos trabajar con caudales de hasta 400 toneladas hora, en función de los diámetros, longitudes de los silenciadores, llegando a tener un diámetro de 2,1 metros, 2,2 metros y unas longitudes o alturas de 4 metros, 5 metros, lo necesario. Estos elementos pueden llegar a pesar hasta 3 toneladas de peso. Por último, me gustaría hablar de los posibles accesorios que pueden tener estos silenciadores. Podemos colocarles compensadores de dilatación a la entrada para evitar expansiones en las tuberías producidas por diferenciales térmicos. Podemos colocarles sombreretes anti lluvia, mallas antipájaros, orejetas de izado, etc. Para cualquier duda o consulta, estamos a su disposición en Inercoacústica.